¿Qué nos podés entregar de alguna anécdota? No sé, en el momento que te llamaron y te dijeron che, mira, quiero que grabes este disco conmigo o alguna anécdota en la sala de ensayo. Cuando Luis y Fito graban La La La, Luis me pide una guitarra prestada, entonces yo le presto mi guitarra en ese momento que era un Frankenstein, porque le había puesto el mango de una guitarra al cuerpo de otra. Entonces le presto esa guitarra y a él le encantó, porque algo que a mí no me gustaba de las guitarras, a él le encantaba, que era que los mangos sean planos. A mí me gusta que sean curvos. Y yo lo había puesto porque el mango de esa guitarra que era curvo se lo había puesto a la otra que tenía el mango plano, entonces me habían quedado así. ¿Le diste la de Descartes? No, no, le di una guitarra que yo quería mucho, que la tengo hace muchos años, que la usó David en la época de Cerujirán. Pero sí, sí, por eso son cosas que... Cerujirán. Y cuando la armé a la guitarra quedó bien, pero no era mi preferida. Y cuando le presto esa guitarra, me dice me encanta esta guitarra, me gusta mucho. Y yo dije, bueno, qué suerte que alguien puede disfrutarla más que yo. Y yo en esa época andaba con un ukelele. Estaban grabando La 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 en Yon, en el estudio. Y me voy a Yon, me invitan a la grabación y voy. Y estaban haciendo el tema Un Niño Nace. Yo estaba tirado en el sillón así y escuchaban el tema y lo escuchaban de nuevo. Y en un momento me puse a tocar una melodía en el ukelele, pero era conmigo, me olvidé que estaba en un estudio y que eso se escuchaba. Y entonces, no me acuerdo si fue Fito o Luis que dice, che, eso que estás tocando está bueno, ¿no lo querés tocar en el disco? Dije, bueno, entonces entré al coso, me pusieron un micrófono y le grabé una melodía con el ukelele. Creo que ese es un lindo momento así mío de haber hecho algo sin querer y que termine siendo parte de una canción. ¿Suisgéneris? No. ¿No? No. Yo era muy rockero. Y suisgéneris no me gustaban. O sea, no es que no me gustaban. Lo escucho ahora y me encanta. Ahora descubro a suisgéneris ya hace un tiempo, ¿no? Pero estás más calmado. Y puede ser, yo tenía 13 años y aparece suisgéneris. Yo vi un recital de suisgéneris en un teatrito en el centro, el Teatro Olimpia, ahí en Sarmiento, al 777, que fui a ver otra banda, que era la banda del oeste, que eran unos pibes que rockeaban. Tocaba un solista que se llamaba Petty Gellach y suisgéneris. ¿Quiénes son? Y entra un loco alto así, se pone a tocar el piano y digo, uy, ¿cómo toca este pibe, no? Y entra Danito, se sienta y empiezan a tocar. Y me acuerdo que me quedé dormido. Perdón, pero no es una falta de respeto, es algo involuntario. Uno se queda dormido y no sabe por qué. Sí, sí, sucede. No fue falta de respeto, simplemente que en un momento cuando creo que era Canción para mi Muerte. Debe haber sido uno de los primeros recitales de suisgéneris. Con el tiempo arman la banda. Y tocan en carnavales en el club a siete cuadras de mi casa, ocho, diez cuadras de donde yo vivía. Y me voy, porque en los carnavales iban un montón de grupos. Y entonces de pronto suisgéneris. Y dije, bueno, a ver. Y la rockearon grosso. Rajuña a las piedras fue tremendo. Tremendo, ¿viste? Y dije, ah, bueno. Entonces, acá hay algo, ¿no? Musicalmente había algo muy poderoso. Entonces, a partir de ahí, el suisgéneris fue otra cosa para mí. Cuando armaron la banda con Rino, con Tiano Raffanelli, Juan Rodríguez y Charlie, que tocaba el sintetizador en ese momento, y se prendía fuego, ¿viste? ¿Qué te pasa con las bandas de las nuevas generaciones? Hace poco hiciste una colaboración con vos. Sí. Y bueno, me parece un chico valioso, muy valioso, que tiene muchas cosas para decir. Y eso es lo que uno ve más allá del volumen de cosas que puede haber. Hay algo que decanta con el tiempo y, bueno, yo creo que él va a quedar ahí. ¿Alguno más que te guste o...? No, no tengo muchos. Él sí me gusta mucho. O sea, lo tomo como alguien que supo toda esa modernidad y el sonido del autotune, que no lo necesita porque el pibe tiene resto. Y digamos, y las letras y las canciones, es como que, ah, bueno, guarda. Yo le siento como algo que tiene peso. ¿Cuál fue el disco bisagra que colocó a Divididos como una banda popular, como la planadora del rock and roll para vos? Y yo creo que fue la era de la boludez. Porque acariciándolo más, pero es un disco tremendo, que de hecho es el disco que más tocamos en vivo. O sea, la mayoría de los temas están basados, de los conciertos están basados en ese disco. Porque fue como la explosión, ¿no? Como que entendimos cómo iba la cosa cuando hicimos 40 dibujos y seguimos con esa inercia de seguir componiendo y de hacer cosas. Con Diego nos juntábamos todos los días. Todos los días. Y el otro día encontré unos cassettes de cosas que tocábamos los dos con una batería electrónica. Y dale, dale. Y eran 40 minutos de tocar una misma cosa. Y decir, ¿qué hacen? Se están buscando. Y en esa búsqueda empezaron a aparecer las canciones que después siguieron. Pero fue un gran disco, acariciándolo áspero, que, digamos, el resultado mayor se vio con la era porque, bueno, tuvo eso, el peso de donde estábamos saliendo a una cosa que ya, además con la intervención de Gustavo, que nos ayudó mucho con el tema de la grabación, nos fuimos al primer viaje nuestro fuera del país, ir a Los Ángeles a grabar. Fue como el disco fuerte que marcó un antes y un después, quizás.